Mi hijo tiene cinco veces la edad de mi hija Mi esposa tiene cinco veces la edad de mi hijo Y yo tengo el doble de la edad de mi esposa Mi abuela, que es la más vieja Suma las edades de todos nosotros juntos Tiene ochenta y un años Haya las edades de todos los miembros de la familia Decimos solución Solución Mi hijo, ah ya, mi hijo, el hijo Tiene cinco veces la edad de mi hija Cinco veces la edad de mi hija Mi esposa Mi esposa Mi esposa tiene cinco veces la edad de mi hijo A ver Mi esposa tiene cinco veces la edad de mi hijo Y yo, lógicamente es el padre Yo tengo el doble de la edad de mi esposa El doble de la edad de mi esposa Mi abuela, que es la más vieja Suma las edades de todos nosotros Que tiene ochenta y un años Es decir, aquí la edad de la hija Es lo que faltaría Pero toda esta suma La edad de la hija Más la edad del hijo Más la edad de la madre Esposa Más la edad del padre Debe ser a ochenta y un años Voy a ponerlo en una sola incógnita Tengo hija, hija Y acá profesor Estaría diciendo Cinco veces Hijo El hijo es Cinco veces la hija Cinco por cinco es veinticinco Edad de la hija Ahora el padre Es dos veces la esposa Pero la esposa vale Veinticinco Veces la hija Es decir, veinticinco por dos Sería cincuenta Veces la hija Entonces, profesor Aquí Entonces La edad de la hija Más la edad del hermano Que es cinco veces La edad de la hija Más la esposa Que es igual a veinticinco veces La edad de la hija Más El padre Que es cincuenta veces La edad de la hija Es igual a ochenta y un Veinticinco más cinco Treinta Más cincuenta Ochenta Más uno Ochenta y un Veces La edad de la hija Es igual a ochenta y un Esto ¿Qué significa, profesor? Que la edad de la hija Es de un año Ochenta y un Ava Ochenta y un Ava Queda un año Esto significa, profesor Aquí Que la hija Tiene un año El hijo Tiene cinco veces La edad de la hija Uno por cinco Cinco años La esposa Tiene veinticinco años La edad de la hija Y veinticinco por uno Veinticinco años La edad del padre Tiene cincuenta veces La edad de la hija Cincuenta por uno Cincuenta años Y estas serían Sus respuestas De cada edad Esto es La Academia Dino Clase Personalizada Tiene veinticinco